Me hace recolento a ver si te tiento Y tu corazón trata de salir huyendo Me hace recolento a decirte lo que siento Y ya no sirve si te escapas, si tú me miras te delatas Luz de miel, acércate un poquito, palpitar de aquí al infinito Despegar, viajar, regresar y esperar que vuelva a llover Que vuelva a llover Me hace recolento a ver si te tiento Pero tu mirada tiene tan buenos escondites La boca se me derrite si me comienzas a mirar De a poco me comienzo a elevar Te busco lento pa' poderte besar Luz de miel, acércate un poquito, palpitar de aquí al infinito Despegar, viajar, regresar y esperar que vuelva a llover Que vuelva a llover Despegar, viajar, regresar y esperar que vuelva a llover Pa' después caer Luz de miel, acércate un poquito Pa' limpitar de aquí al infinito Desplegar, viajar, regresar y esperar Que vuelva a llover Que vuelva a llover Luz de miel Luz de miel Luz de miel Luz de miel Música Muchas gracias.